Tras un receso de dos años por pandemia, la Expo Imbre nuevamente volvió a Chimbarongo y anoche en su segunda jornada, miles de visitantes se deleitaron con las presentaciones artísticas, la artesanía y la gastronomía. La primera autoridad comunal, Marco Contreras, realizó un positivo balance. Muy contento porque fíjate que hemos recibido muchas felicitaciones, mucho agradecimiento de la gente también que está participando y que le ha ido bien, sobre todo en materia comercial, con las ventas, tanto de la artesanía, la gastronomía, los productos agrícolas, la cervecería. Le ha ido tan bien que la verdad es que hoy día en la tarde me puse muy contento de recibir mucho agradecimiento y también muchas felicitaciones, sobre todo de gente que viene de afuera y que se encuentra con una comuna bonita, con una comuna que ellos tal vez no conocían y que gracias a la Expo Imbre pudieron conocer en su plenitud. Entonces a uno lo pone muy contento, muy orgulloso de lo que estamos haciendo. Los artesanos locales también tuvieron palabras para este sub-evento. Mira, realmente este año 2023 para nosotros ha sido un acierto una vez más. Después de dos años de pandemia, regresar con la Expo Imbre, encuentro que esta versión 2023 ha sido mucho más intensa, mucho más productiva también incluso para los artesanos. Se ha visto que hay bastante venta, que eso es lo importante acá en lo que es la Plaza de Armas de Chimbarongo. En lo particular a mí me ha ido bastante bien, ha sido una bonita experiencia volver a estar en este espacio que cansa, pero lo importante es que uno no se cansa de explicarle lo que es la artesanía, que es algo único, irrepetible. La jornada de sábado contó con la presencia de artistas locales. Tierra Cuequera y la banda de rock Los Piwis abrieron los fuegos de la jornada. Muy contento, satisfecho con lo que se hizo. Fueron varios meses de ensayo para poder presentar hoy. Fueron 35 minutos de presentación, que uno es menor. Y contento, contento por los niños, la verdad, por la familia que lo disfrutan. Y uno también, el logro de uno como profesional que se ve reflejado en el escenario, así que contento. La gente, nos sorprendió el apoyo de la gente, que si bien no nos venía a escuchar a nosotros, nos apoyó bastante, aplaudieron harto y disfrutaron harto nuestra música. Que eso es lo que más nos importa y nos llevamos a la casa. El escenario del Expo Miembro siempre es un escenario que motiva, porque es grande. Entonces, escucha, igual no es solo local, es transmitido al extranjero, creo, o no sé si ya es transmitido. Es interplanetario, claro, debe llegar a cualquier lado, pero siempre es rico tocar en tu tierra y en un escenario tremendo como este. El primer plato fuerte de la noche fue el humor del trasandino Jorge Alís, quien hizo reír a los llamiles de asistentes que a esa hora repletaban la plaza de la comuna. Chile ganó dos Copa América, Benjamín, mi cuña, se fue a vivir a Argentina, se quedó a media Argentina y ahí se niveló la weá. Oh, precioso, fue re lindo, me encantó. La gente estaba feliz, la pasé muy bien. Y la gente está, mirá, ahí lo veo, ahí está en llamas la gente, contenta. Muy lindo. Ser parte un poco de todo lo que pasó, de todos los grupos folclóricos que habían antes, de toda la onda, ahora estaba hoy, viene la Combo Tortuga, así que muy contento de que en el país se puedan hacer estas cosas, de poder disfrutar, de que me inviten, que yo pueda venir, así que estoy feliz, muy contento. El broche de oro estuvo a cargo de la banda de cumbre nacional, La Combo Tortuga, quienes hicieron bailar a todos y cada uno de los asistentes con un setlist repleto de hits. Gracias, cabra, La Combo Tortuga. ¿Cómo lo estás pasando? Bacán, estamos pasándolo pu lento, muy bien. Bien, reje, estupendo todo, maravilloso. Estoy comenzando en ti. Bien, súper bien. ¿De dónde sos usted? Santiago. Estoy comenzando en ti. ¿Cómo lo estáis pasando? ¡La Raja! Súper bien, súper bien, muy bien. ¿De dónde sos? De Curicó. ¡Cólo, Tortuga! ¿De dónde sos usted? De San Vicente. ¿De San Vicente? ¿Y qué están haciendo por acá? ¡De la Bocorontilla! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh, uh, uh! ¿De dónde sos usted? De Santiago, de Maipú. ¿De Santiago? Sí. ¿Cómo lo ha pasado? Bacán, bacán, excelente, súper. Muy bueno. A la Raja, muy bueno, muy bueno. De Placilla. De Placilla. ¿Qué están haciendo por acá en esta fiesta? Con la familia venimos a disfrutar de la combo. De San Fernando. De San Fernando. ¿Y quién viene acá a pasarlo bien, a disfrutar? Sí, a disfrutar con amistad. Bien, súper bien. Es primera vez que vengo y estoy pasándolo súper. Yo de Rengo, pero estoy viviendo en Arica, vine ahora por tres semanas y bacán. De Rengo también, vinimos amigos, así que no, bien. Estuvo súper bonito el show, la gente, bueno, nos entregamos mutuamente mucha energía, mucha buena onda y por eso nos vamos, se nos había olvidado lo grande que era el Expo Mimbre, así que, nada, esperamos volver. Oye, cuéntanos un poco qué te pareció la recepción del público. Ustedes habían venido antes a Chimbarongo, ¿cómo fue esta sorpresa? Eh, súper buena, desde el minuto, desde el primer tema, la gente saltando hasta el último, saltando mucho más aún. Eh, nada, nos vamos felices porque, porque es bonito ver el cariño de la gente, sentirlo. Pero la jornada también tuvo otra inesperada protagonista. Francisca Elmes fue la encargada de llevar en lenguaje de señas el evento para todos quienes carecen del sentido de la audición. Su prestancia frente a la cámara conectó con todo el público que se hizo presente. La verdad es que ha sido súper gratificante la experiencia, ya que es la primera vez que me invitan a una Expo Mimbre. La verdad es que me sentí emocionada ayer cuando empecé a estar nerviosa, pero hoy en el segundo como que ya me relaje, hasta incluso bailé, digamos. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Cuéntanos, te hemos visto bien motivada ahí. Eh, interpretando esta labor, ¿cierto?, para la gente que tiene esta capacidad distinta. La verdad es que me siento súper motivada desde el primer día y ansiosa, eh, con toda la energía y demostrándome que el tener una dificultad no tiene barrera. Muchas gracias por tu testimonio y esperemos que te encuentres bien. Gracias, yo creo que hay que terminar con un bailoteo, ¿no? Así es, ya. Eh, 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 eh. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias.